Para alguien que quiere ser escritor, recomiendo leer muchos libros y que se atrevan a escribir. Escriba sin dudarlo. Lo que viene a la mente, no temer a correcciones. La escritura es una experiencia única que me aporta una satisfacción enorme, pero también requiere autodisciplina y mucho trabajo. Buena suerte a todos aquellos que quieren tomar este rumbo.